Otra vez marcha, la valija abierta, la voz de mi madre pasando la lista Y recomendando abrigo severo, aunque esté partiendo la tierra febrero Otra vez marcha, y seguramente una de estas noches llegará tu ausencia Y en la pieza fría de un hotel de paso, sentiré de nuevo vacíos los brazos Otra vez marcha, porque duele tanto, si después de todo uno va de canto Uno sabe cuánto parte, pero vuelve, vamos Al diablo la pena Donde puse el saco, guitarra y canciones, vamos que ya es hora Están esperando, camino y trabajo Y una historia nueva, que comienza ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!